Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Municipalidad de Durango, la carretera Los Herrera-Tamazula ya está terminada. El gobernador Esteban Villegas Villarreal y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, anunciaron la conclusión de la carretera Los Herrera-Tamazula, que contó con una inversión de mil millones de pesos y con el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para comunicar mejor a Durango con Sinaloa. El gobernador de la entidad Esteban Alejandro Villegas Villarreal destacó que los trabajos de modernización realizados a 292.4 kilómetros, tuvieron una inversión total de 2.406.4 millones de pesos. La modernización del tramo carretero implicó trabajos de estabilización de taludes y la construcción de 10 puentes, así como el movimiento de tierras con un volumen del orden de 5.7 millones de metros cúbicos. Me encuentro aquí con el gobernador Esteban Villegas, amigo del gobernador de Durango. Fuimos a supervisar la carretera de Los Herrera-Tamazula. Son 292 kilómetros que pudimos terminar ya, que conectará la parte de Sinaloa con Durango. Se vuelve un eje transversal como la Durango-Mazatlán. Muchas gracias a todos y espero próximamente poder anunciar la inauguración de la carretera, aunque ya está en operación. Quien no la conoce no logra ver el beneficio completo. Yo la he recorrido en dos ocasiones y es una carretera igualita que la Durango-Mazatlán-La Libre. Es muy accidentada, cruza la Sierra Madre Occidental. Es un gran trabajo de ingeniería y creo que eso la gente lo debe de saber. Es una inversión de más de mil millones de pesos que ya está terminada y bueno, seguimos teniendo el apoyo del presidente. Agradecidos, agradecidos secretario, siempre por tu apoyo, con tu presencia. Y además pudimos también ver las necesidades de modernización de otros caminos. Muchísimas gracias, gobernador, por tu cooperación y por la amistad que siempre has tenido con nosotros. Ya arrancamos los caminos artesanales. Ya llegó el dinero, ya está acá de este lado. Qué bueno también. El presidente nos dijo que nos iba a adelantar porque estaba para septiembre-octubre. Ya lo tenemos y ya se arrancó todo el trabajo de los caminos artesanales que son 11. Bueno, 10 hasta ahorita. Vamos por 11 en diferentes partes, tanto del Mezquital como de la Sierra de Pueblo Nuevo, Súchil, en toda esta zona. Entonces, gracias otra vez, secretario. Y bienvenido siempre a Durango, que es tu casa. Ayuntamiento de Minatitlán. Mejoramiento de calles. Durante esta semana iniciaron los trabajos de rehabilitación de la segunda etapa en el Boulevard Institutos Tecnológicos a la altura de la Avenida Berlín en la Colonia Nueva Mina, por lo que la presidenta municipal, doctora Carmen Medel Palma, supervisó los avances que consisten en el saneamiento, relleno, compactación y vaciado de concreto hidráulico en 20 losas que se encuentran en mal estado. El gobierno municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, llevó a cabo la reparación de losas en 18 metros cuadrados sobre la calle González Bocanegra, entre las calles Juventino Rosas y León Toistoy de la Colonia Obrera. La presidenta municipal, Carmen Medel Palma, supervisó en compañía de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Álvarez González, el avance del saneamiento en el tiradero a cielo abierto en la zona conocida como Las Matas, donde se constató un avance del 90%, por lo que en próximas fechas será clausurado. Personal de la Dirección General de Agua Potable y el Cantarillado llevaron a cabo la limpieza y la sustitución de tres columnas de PVC de 12 pulgadas en el cárcamo número 4, lo que permitirá un mejor funcionamiento para que en temporada de lluvias no demoren los encharcamientos sobre las arterias. El gobierno municipal, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Salud, llevaron de manera gratuita una brigada médica en el domo de la Colonia Ejido Cacoteno. En el lugar se brindaron los servicios de vacunas, atención médica general, pediatría, odontología, cortes de cabello, además se instaló un módulo de reparación de electrodomésticos. Ayuntamiento Chicxulú Pueblo Los tres cargamos de agua potable de Chicxulú Pueblo han sido restaurados en su totalidad. Me encuentro en el cárcamo número 3, que distribuye agua potable a la población. Bueno, tengo el gusto de informarles que ya se realizaron, ya se terminó el trabajo realizado al cambio de bomba de este cargo. Pusimos una bomba sumergible de más capacidad, más presión, así que pueden tener mejor servicio de agua potable. Pusimos cualquier cosa también que nos hagan llegar sus comentarios, pero con este concluimos el compromiso adquirido desde que empezamos la administración de cambiar y dar el mantenimiento a los cárcamos de agua potable. Las tres bombas fueron cambiadas en su totalidad, sabemos que esto genera algunas molestias o muchas molestias, pero es un trabajo que se me requería hacer. Como pueden ver, estos fierros son los tubos que estaban acá, pero están totalmente podridos. Tarde o temprano se tenían que cambiar, iba a ser más tiempo la demora, iba a ser más trabajo, iba a tener más complicaciones. Entonces, por eso les digo y les pido una disculpa por haber tenido esas dificultades o esos problemas, pero ya está listo, ya está listo. Ayuntamiento de Zaguayo de Morelos, 23 millones de pesos en agua para 15 colonias. Este año 2023, dimos seguimiento a las obras de infraestructura enfocadas en materia de inundación y para garantizar un abasto suficiente de agua para ti y para tu familia. Es por eso que hemos invertido cerca de 60 millones de pesos para que Zaguayo sea ciudad sustentable que todos queremos. Invertimos más de 23 millones de pesos en obras en agua. Esto para beneficiar a más de 15 colonias y 40 mil habitantes. Ahora, la gente de nuestro municipio cuenta con este vital líquido, que es una de las necesidades más básicas de todo ser humano. Seguimos mejorando nuestros servicios públicos. La recolección de basura cada día se lleva de manera más eficiente en nuestro municipio. Esto con la adquisición de este camión compactador que se suma a los nueve vehículos con los que recogemos más de 100 toneladas diarias aquí en Zaguayo. Porque Zaguayo es más limpio que el team. En esta tierra somos grandes y vamos por más. Municipalidad de San Pedro Pochutla. Supervisan toma de agua en San Pedro Pochutla. Bueno, esta mañana nos encontramos aquí en la comunidad de Toltepec en compañía del ingeniero Amado, que es el presidente del Comité de Seguimiento de los Recursos de Ágata. Nos acompaña también el síndico municipal, retidores y retidoras del Ayuntamiento de San Pedro Pochutla. Y hemos venido a supervisar los avancos de los trabajos que se están realizando en esta zona, por la finalidad de que pronto estemos llevando esta agua a los domicilios de San Pedro Pochutla. El compromiso de este gobierno municipal es que a la brevedad podamos reestablecer al 100% el servicio del agua para las familias de San Pedro Pochutla. Y hoy, ingeniero, hemos venido a Zafcu. Ha estado constantemente deshidrando también que estos trabajos se hagan de manera adecuada, de una manera responsable y que efectivamente se esté aplicando los recursos para los cuales fueron de tener un ingeniero. Sí, pues, como pueden ver, ya los trabajos ya van avanzando del tema de la toma de Concefec. En el equipo del Comité y con los otros compañeros nos hemos dado a la tarea de ir supervisando, de ir viendo paso a paso cómo va el desarrollo. Esperemos, como decía el presidente, que en poco tiempo ya tengamos esta fuente de agua llegando a las colonias de Pochutla y a las comunidades. Estamos haciendo un trabajo conjunto. Primero, invitarlos a que sigan la página. Vamos a estar subiendo información con un comité para que ustedes vayan viendo paso a paso lo que te va haciendo y cumpliendo con las metas creativas en un buen equipo. Efectivamente, ingeniero, esa es la finalidad de que hoy hayamos venido. Vamos a estar haciéndolo de manera constante. Los trabajos están ya en más del 90% de su totalidad. Solo falta proteger la tubería. Falta realizar algunas acciones que nos permitan que de manera responsable estemos llevando agua a San Pedro Pochutla sin afectar el medio ambiente, sin afectar el afluente natural, porque estamos hablando de un aprovechamiento responsable del agua, pero sin causar daño a la naturaleza, sin afectar a las comunidades que también dependen de este vital líquido. Estado de Jalisco, Parque San Rafael. Soy usuaria de este parque San Rafael desde hace muchos, muchos años. Sí, había inundaciones y sí se quejaban mucho los vecinos. Quien viva por aquí en la zona debe saber que tienen escalones para entrar a sus casas, porque se les metía, perdían muebles y todo, literal. El refrigerador, la televisión, a veces nos descomponían. Sí llegó a arrastrar carros. Hace seis años que comenzó la obra y dejaron inconclusa. Los vecinos se quejaban y no dejaban que avanzara la obra. Eran bastantes que no eran de por aquí, o sea, como que venían nada más a ponerse en contra de la obra que estaban haciendo. Hacer grilla, la verdad. Yo nunca ubiqué a algún vecino que fuera de conmigo que yo lo conociera nunca más. Le preguntaban, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no quieres? Pues es que, ¿para qué? Bueno, ¿y eres vecina? No, pero me dicen que venga y que diga. Yo sé, al contrario, es bien para tu colonia. Entonces, para mí, ahora que la hayan terminado, pues estoy feliz. Yo no he visto las mismas inundaciones que, por decir, los años pasados. Ahorita ya no he visto inundación. Puedo llegar perfectamente bien en mi camioneta. Ahorita todavía, cuando yo venía, platiqué con dos o tres personas y me dijeran, aquí nosotros ya no hemos visto que se inunde, dice. Pues ya no se les va a inundar, sino sí. Que la gente, de veras, antes de manifestar o protestar, se informaran realmente para qué son las cosas y el beneficio que nos pueden dejar. Por eso es que yo estoy súper, súper agradecida con el gobierno. Gracias por estas obras. Que sigan revisando situaciones que hay, problemáticas, y que, bueno, sigan mejorando, como hasta ahorita lo están haciendo. Muchas gracias. Y eso ha sido todo, compatriotas. Si te ha gustado el video, no se te olvide darle un me gusta o comentar al video, para que el algoritmo nos siga recomendando. La Xcomo forma parte de una comunidad de países. Gracias. Vatican O.